En este video te voy a enseñar como es la callejoneada del Eclipse Solar 2024, ¡acompáñame! A ver presidente, con Papito y Velarde, presidente, ahí la reina del carnaval, y el rey Héctor Limón también, ¡Héctor! Y como no puedo faltar, la banda en vivo aquí en Mazatlán. Ya en el mundo de gente que está reunida hoy en esta callejoneada, este sábado 6 de abril del 2024, ¡no pueden faltar también las coreografías! ¡Oh, un ambientazo! Como si fuera un carnaval, un mini carnaval. ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Miren, digan, es el ambientazo que trae la muchacha esta! Y ya, mucha gente, también ahí anda caminando pues, para eso lo que es la callejoneada, tiene un ambientazo también, ¡miren! ¡Cierro, cierro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hey! 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 Ya se hizo un mundo de gente, voy a levantar la cámara para que vean. ¡No! ¡No se han leñado! ¡No! ¡No se han leñado! ¡No se han leñado! ¡No se han leñado! ¡No se han leñado! Pero todas las coreografías son delusidas de lo que es el Eclipse de este lunes 8 de abril de 2024, vean. ¡Bien colorida! ¡Ambiente carnavalesco! Marcación Mazatlán, Mazatlán, pura vida, pura fiesta, nunca termina esto. Aquí en el puerto, el más bonito del mundo, miren. Todo esto te puedes encontrar, no la pienses, déjate venir aquí a Mazatlán. Y de aquí mi gente, aquí vamos con la banda en vivo en esta callejoneada. ¡Ya nos metimos! Aquí la gente se la pasa muy bien. Vean el mundo de gente, van a levantar la cámara. Y si no estás suscrito a este canal de una vez te invito a suscribirte para que no pierdas ningún video. Vean, aquí vamos llegando al malecón de Mazatlán, aquí en Olas Altas. Mucha gente reunida, aquí exactamente donde está el Venadito. Están saludando los reyes del carnaval 2024. Ahí está Lector Limón. A toda la fanaticada, ¿por qué no? Aquí llegamos, ahí al fondo, aquí al fondo del cabejón Liverpool. Aquí hay un mundo de gente también, está tocando lo que es una banda de rock. Aquí se van tomando fotos de ese señor de blanco, es de la NASA. ¡Muy bien! Aquí conviviendo con la gente mazatleca. Todos ellos que vienen a investigar lo que es el Eclipse. Y para la gente que no sepa, aquí en Mazatlán, en las callejoneadas, se regala cerveza a todos los invitados. A todos los que vienen aquí a Mazatlán, miren. Ahí está el vasito, miren. ¡No falla! Y aquí están las chicas brindando. ¿Qué onda? ¿Cómo les pareció la callejoneada? ¡Sí! ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡Sí! ¡Algo bien! ¡Vámonos! Aquí en El Venadito, miren. Empezó a tocar la bandona a todo lo que da. Ahí llega el ambiente. Ya se hizo 10 horas aquí en El Venadito, con la banda en vivo. ¡Sí! Aquí en Mazatláncinandoah. ¡Oh, bien! Esta vez en El Venadito, miren. ¡Sí! ¡Ah, bien de carnavalesco. ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Saludos a Bajacari y Baja! ¡Sí! 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 ¡Acabemos de qué vamos a hablar! Nos va a faltar el Correo de Mazatlán Aquira Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Increíble! ¡Ya se hizo un fiestón aquí! ¡Ven esto! ¡Ja ja ja! ¡El toro, toro, toro! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Ven esto! Y si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal Búscame como las pasadas del Daniels Víctor Instagram y Facebook Ya nos vemos en nuestro video ¡Ahora!